Vamos a gozar, puro mancatero, bien a motivar, con la mano arriba, vamos a gritar Mueva y pan, mueva y pan, manos arriba, manos bailando Puro mancatero, bien a motivar, con la mano arriba, vamos a gritar Puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo, ahora Mira que chulada, un abrazo, un abrazo Venga la cumbia buena, hay que seguir con el sitio, cumbia buena Órale, así, la cumbia buena, sabroso, sabroso Vamos dice, venga la cumbia buenota, sabrosa, sabrosa, así, 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 arriba Venga la cumbia buena, humona de venado, también, y el sabor, sigu punto Venga la cumbia buena, venga la cumbia buena, sabroso, 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 sabroso Las chicas deben de ser, las chicas deben de ser, ahora siempre majateros, siempre majateros, siempre majateros. Dale michiris, la cumbia buena, así que vaya, en la cumbia buena, en la cumbia buena. Sabor, suena, todos tus canales, todos tus canales, vamos hasta arriba, van a ser bailando, uno majatero, viene motivando la edad de hueva, vamos a rozar, motívate, motívate, ya ves, ya ves, ya ves, ahora, toca lo bonito, sabroso, sabroso, la cumbia buena, la cumbia buena. ¡Órale! ¡Abre rico! ¡Den asesor! ¡Las nación que me han hecho! ¡San Galecito Calpa! ¡Sabroso! ¡Nanasi! ¡Ganache que se ven en el sex! ¡Mister Matos de Pérez! ¡Arimos de los barrios! ¡Sabor! ¡Sabor! Paso por Pedro, paso por paso, Pedro por Pedro, ya vamos a Agustín, el Rosizo, el Pedro, Chalán, Matín, Maguichan, Los Lobos, el Chiqui, el Sebas, el Sabor, el Lucho, la Mama, el Opus, el Lumbres, el Yarno, y allá junto a Mangetan, cierra conmigo, y la mía, Juan y el Chivis. ¡Sabor! ¡Ganache que se ven en el sex! ¡Ganache que se ven en el sex! ¡Las cumbia buena! ¡Buenos chicos, cotorritos! ¡Así, así, así! ¡Háblanos! ¡Y en Sabat! ¡Vamos a llamar! ¡Dale Rico, dale Rico! ¡Que prendan las velas! ¡Yeah! ¡Que prendan las velas! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Ahora! ¡Una! ¡Sabrosos! ¡Sabrosos! ¡Buenos! ¡El anuncio más suena! ¡El número que presenta por Bosa! ¡El Bosa Chivis! ¿Qué me reconozco? ¡Cílo! ¡La de Pichivis! ¡En Chulo Pichivis! ¡Así! ¿Para Pesdiñas como se llaman? Vamos a mandar un saludo ¡A Pesdiñas! Para Fati, Rosy, Fátima y Rosa Le vamos a poner Rosy, Rosy Fati, sabor Mi niña la chola, ahí está mi niña la chola La gente de Santa María, CKDP Todos los bandes, 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 13, ahora Para mí ustedes, que recuerdos con todas las bandas de este lado Ya nos falta un evento por acá Que prendan la vela Que prendan la vela Como dice Bailemos la cumbia Ah, no me tiene tiempo todavía Sabor Ándale, carnita, se ve El Charlie te ve Dele mi Charlie Ahora El Teleinternacional Zoom con Manhattan Bien bonito Bien bonito Sabroso, sabroso Ah, que chulada